Así terminó el partido en esta, América se llevó la victoria 5 por 3 en actividad del grupo 1 de la Copa MX y casi termina su participación, ya estaba prácticamente adentro de la siguiente fase, asegura por supuesto con estos goles, 3 fueron de mina, este es el primero, José Manuel Quintana. Sí, con una muy buena actuación también del Hobbit Bermúdez, ponía el primer tanto, después aquí otro buen servicio del Hobbit, el cabezazo de mina era anulado, bien anulado por el árbitro asistente, ganaba el América, otro servicio extraordinario del Hobbit Bermúdez para Tony López y era el segundo tanto de las Águilas que así ya navegaban tranquilos al 39, ganaba 2 por 0 el conjunto americanista, insisto con un muy buen partido de Cristian el Hobbit Bermúdez. Pero habría respuesta tanto de Neza como de Hugo González en el puesto que normalmente en la liga cubre Moisés Muñoz y esa jugada ahí va hacia afuera, pero mina que siempre está oportuno a la cita, es un jugador con olfato, llega para nada más empujar, sin embargo hay que estar ahí para hacerlo. Sí, y también como decíamos en la transmisión, a punto de volarla le alcanza a botar la pelota antes de hacer el contacto y se le levanta mucho. Después arrancando el segundo tiempo, Jorge Urias que acababa de ingresar al partido como sustituto, saca este buen derechazo de media distancia, venciendo así a la guardameta Fraga y ganaba 4 por 0 el América y parecía René en ese momento que podían venirse 7, 8 goles para el América. Sin embargo aflojaron el ritmo, Neza apretó, se fue al ataque y se acercaba aquí con Loechbor poniendo el 4 por 1 al 3. No se cayeron los toros, sacaron el orgullo, sacaron la dignidad y así pusieron en apretos a la América con este trayazo, con este verdadero fogonazo que por poco le revienta la cara, si no la mano. Al guardameta Hugo González era otro gol más, ya dos tenía el conjunto nezaflense en el partido. Sí, Luis Arroyo, este jovencito número 41 que como decíamos durante la transmisión fue el mejor futbolista en ofensiva para el conjunto de Neza generando buenas ocasiones, desequilibrando. Se acercaba entonces Neza 4 por 2 y empezaba el recuerdo, como lo mencionó Fernando Jesús Torres durante la transmisión de aquel partido en Tamaulipas frente a Correcaminos el semestre anterior que después de ir ganando 3 por 0 le daba la vuelta al equipo de la América, sin embargo corrigió bien Miguel Herrera, hizo por ahí un par de ajustes y cerró de nueva cuenta las vías de acceso para el conjunto de Neza y después terminaría encontrando el quinto gol aquí. Con esta que es no un contragolpe pero sí una pelota que parecía perdida y que gana Demar Rodríguez con falta o no, la termina de muy buena manera esperando el momento justo para que llegue Mina. El defensa se quedó atrás y Mina también con ese toquecito no tan preciso pero adentro del marco que es lo importante hacia su tercero de la tarde prácticamente. Y ya en el último minuto del partido otra vez Luis Arroyo, el jugador del partido para Neza, consigue este golazo a primer poste, deja parado y sin oportunidad a Hugo González, un golazo de pierna derecha, así la pone en el ángulo, ya no era suficiente para aspirar a Máser al último minuto.